El Cortijo es un complejo de cabañas que está ubicado en la localidad de Herradura, a 40 kilómetros de acá de Formosa. Tenemos cuatro cabañas que están a orillas del riacho salado cada una. Todas están completamente equipadas para que no te tengas que preocupar por llevar nada. Desde caja de seguridad, Smart TV, tienen servicio de Netflix, todas tienen Wi-Fi, aire acondicionado, por supuesto, porque con nuestro calor no podríamos ir a alojarnos de otra manera. Nuestra idea es que sea como una par. Tenés una cocina y un horno eléctrico y a su vez hay parrillas a disposición. El concepto del Cortijo es disfrutar de la naturaleza con todo lo que esto conlleva. Tenemos senderos de interpretación en el bosque nativo. Tenemos kayaks a disposición para que nuestros turistas puedan salir a remar por el riacho salado. Y también tenemos algunos caballos a disposición. Todo eso está incluido en el precio. Ahora estamos esperando la fiesta de la Corvina, que es el 9, 10 y 11 de febrero. Por suerte ya tenemos todo reservado hace más de tres semanas o cuatro. Eso está, la verdad, muy buena aceptación de la gente y una cantidad de consultas impresionante. La situación económica, digamos, hace que por ahí los precios, si se elevan, puede no atraer gente. Claro, no, en realidad más por el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para poder atraer turistas. A nosotros nos pareció bien hacer un esfuerzo para mantener los mismos precios que no los modificamos el año pasado. Toda la gente que viene se queda a los tres días. O sea que la verdad que es muy bueno eso. No es que viene uno y pasa a otro. No hay rotación en ese fin de semana. Tenemos todos los tres, se queda, las cuatro se quedan las cuatro familias. Bien. Ezequiel ya está colmado para lo que es la fiesta de la Corvina. ¿Es gente de Formosa, gente de otros lugares? Es gente de Formosa, es gente de Formosa y del interior de Formosa.